Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esto es, honestamente, programa número 82. Hoy vamos a hablar de las adicciones, pero de las otras adicciones, y mucha atención, porque este es un tema inesperado. Cuando uno piensa en las adicciones, seguramente piensa en aquellas personas, hombres o mujeres, que dependen de una determinada sustancia o de una determinada experiencia de la cual derivan mucho, mucho placer. Por ejemplo, la persona que es adicta al juego, es lo que llamamos un ludópata, persona adicta al juego. Tenemos también el caso, por supuesto, de los que son adictos al alcohol, el que es adicto a la cocaína o cualquier otra sustancia psicoactiva. Es decir, en general pensamos las adicciones como adicciones a los placeres. Pero hay otras adicciones. Por ejemplo, una persona puede volverse adicta ya tal vez habría que ponerle comillas. Una persona puede volverse adicta al miedo. Una persona puede volverse adicta al riesgo. Se parece al jugador. Una persona puede volverse adicta a la tristeza. Y una persona puede volverse adicta al resentimiento, solo por dar algunos de los ejemplos. Esas son otras adicciones. Piensa el caso del resentimiento. Uno podría decir, bueno, pero estar resentido, tener una amargura y tener odio hacia una persona, eso cómo puede causar adicción. Al fin y al cabo, el odio es una experiencia negativa. Es una fuerza podrida dentro de ti. Es algo destructor. Pero lo dije y me toca repetirlo. En efecto, sí hay adicción al resentimiento. Y yo creo que ese ejemplo es muy interesante para entender estas que estamos llamando las otras adicciones. Porque el que es adicto, por ejemplo, el alcohol, le encuentra placer al hecho de beber. Pero pensemos en el caso de la persona que tiene una amargura, tiene un resentimiento. Por ejemplo, contra alguien de su familia, un resentimiento feo. ¿Hay un placer ahí? Pues en el sentido propio de la palabra, ahí no hay placer. En el sentido propio. Pero en otro sentido, sí hay placer. No tanto placer, hay una especie de bien, un bien extraño, corrupto, desviado, pero un bien que la persona está buscando. Por ejemplo, la persona que tiene un resentimiento, fácilmente cultiva dentro de su mente la idea de que es superior, es inocente, está en lo correcto. Mientras que la maldad está en la otra persona. Ese otro es el corrupto. Ese otro es el dañado. Ese otro es el mal. Yo soy el bien. Entonces, el resentimiento produce adicción, seguramente, porque afianza dentro de nosotros esa idea de que estamos en lo correcto, somos inocentes y somos los buenos. Y esa pequeña satisfacción, muy, muy enturbiada, hace que se mantenga la persona dentro de su adicción, dentro de esa amargura. Visto desde fuera, uno podría decir, es un precio muy alto el que está pagando esa persona. Está pagando un precio altísimo para simplemente cultivar esa sensación. Pero es que a veces esa sensación está unida a otras cosas muy profundas. Por ejemplo, esa sensación está unida a una autoestima. Me he encontrado con el caso de personas que han tenido una separación, separación de pareja, separación matrimonial, por ejemplo. Y tomemos el caso de esta persona que tiene esa amargura. Repito, uno piensa, es un precio muy alto vivir con una amargura solamente por sentir que uno está en lo correcto y por sentirse uno el bueno. Pero es que a veces las vidas de las personas son tan vacías, tienen tantas cosas positivas de que alegrarse, tantas cosas, perdón, tan poquitas cosas positivas de que alegrarse. Yo me he encontrado con el caso de personas que sienten que su vida laboral ha sido frustrante, que como papás o como mamás han sido un desastre, han fracasado. Económicamente no han hecho gran cosa, duras penas sobreviven. Han perdido muchas amistades, como decía graciosamente alguno. Los amigos van y vienen, los enemigos se acumulan. Entonces, en una vida vacía, en una vida con tanto vacío y soledad, encontrar que hay algo en lo que yo soy el inocente, en lo que yo soy el protagonista, en lo que yo soy el bueno, eso tiene mucho significado. Tiene muchísimo sentido eso. Y eso explica en buena parte por qué una persona puede mantenerse en ese resentimiento. Por cierto, esto significa que para esa persona el perdón no solamente es imposible, sino que el perdón es indeseable. Esto es duro decirlo, pero la persona siente que el perdón es indeseable. ¿Por qué? Porque la persona siente que si llegara realmente a perdonar y a perdonar de corazón a su esposo o a su esposa, se libraría de esa amargura, es verdad, pero también perdería esa sensación de victoria y de autojustificación que tuvo durante mucho tiempo. Esa sensación de la que he hablado, de yo soy el bueno, yo estoy en lo correcto, el bien soy yo, el mal es él o ella. Entonces, esto nos está indicando que uno puede volverse adicto a cosas que en el fondo son destructivas. Por el mismo estilo van otras de estas adicciones raras. Por ejemplo, la persona que se considera víctima. Una persona que se considera eso. El mundo ha estado en contra mía. En el póker de la vida me dieron las cartas dañadas. Las peores cartas. Nunca se me han dado las cosas. Eso es adictivo. Es adictivo porque la persona tiene siempre una justificación para todos sus errores. ¿Por qué no he podido salir adelante? Pues por mi papá, por mi mamá, por eso. ¿Por qué no he podido salir adelante? Porque no se me han dado las cosas. Es decir, la culpa siempre está afuera. Y mientras la culpa esté afuera, de nuevo la persona se siente inocente. Sentirse víctima significa también sentirse inocente. Y no se nos olvide que estamos viviendo en una época en la que sentirse víctima es asunto ya de multitudes. Victimizarse es casi que un requisito para muchas personas dentro de la agenda política más amplia a la que pertenecen. Entonces se les enseña a los jóvenes a victimizarse. Se les enseña a las mujeres a victimizarse. Los que tienen orientaciones sexuales poco estándar se victimizan. Los indígenas, los morenos, todos son víctimas. Y resulta rentable políticamente y resulta rentable socialmente presentarse como víctima. Porque entre otras cosas significa que yo puedo siempre reclamar, reclamar derechos. Siempre puedo reclamar. Y yo creo que este es un hecho que tiene que hacernos pensar. La tristeza, algunas formas de tristeza, siempre hablo con mucho respeto de estos temas porque yo sé muy bien que existe la depresión clínica que tiene que ser tratada profesionalmente. Pero no me refiero aquí a ese caso, me refiero a una especie de estrategia en la que uno puede caer fácilmente. Estrategia que consiste en que uno convierte a la tristeza como en una cobija cálida que lo envuelve a uno. Es una manera de autoamarse. Una manera de autocompadecerse. Por supuesto que hay razones para estar tristes y como hay razones para saber y para reconocerse víctima, porque uno puede ser víctima de muchas cosas. Y uno puede tener razones de amargura y desdiscusto con muchas personas. Pero en todos estos ejemplos que estoy dando, yo creo que ya la idea se comprende. Lo que quiero destacar es cómo sensaciones que son desagradables, que son feas en sí mismas, pueden también causar adicción en la medida en que nosotros nos volvemos, derivamos una ventaja de ellas en términos de autoestima o de las demás cosas que he dicho. Son como trampas, ¿no? Como trampas que nuestra propia mente nos pone. Trampas complejas. Y por eso, desde el punto de vista psicológico y sobre todo cristiano, es indispensable que nosotros entremos en ese camino que nos han mostrado los santos y que se llama el auténtico conocimiento de nosotros mismos. Es verdad que han sucedido cosas duras en nuestra vida. No se trata de volvernos de hierro, volvernos insensibles. No se trata de decir, aquí no ha pasado nada. Pero sí se trata de no estancarnos en una sensación, en una sensación muchas veces destructiva, autodestructiva, de la cual en el fondo estamos sacando muy poco bien y que nos está haciendo mucho daño y está frenando el auténtico desarrollo de nuestros talentos. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina. Que Dios te bendiga. Gracias.